El periodo extraordinario, la labor de las comisiones de trabajo avanza en dar seguimiento a temas de interés nacional y el análisis de iniciativas de ley de beneficio para los guatemaltecos. La diputada Vivian Navarijo, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, se reunió con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de conocer los avances del mantenimiento de tramos carreteros a nivel nacional y la recuperación del paso a la ruta al Pacífico. Durante la reunión, autoridades del CIP informaron que en 15 días quedaría habilitado el paso en el área. La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida en esta ocasión por el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru, vicepresidente de la Sala Legislativa, se reunió de manera presencial y virtual para analizar los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo con las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en referencia a la iniciativa 5577 que propone derogar el impuesto de solidaridad ISO. Además, se reunió con Kumar Moapatra, embajador de India en Guatemala, El Salvador y Honduras, con el propósito de dialogar sobre temas relacionados a economía y comercio exterior entre ambas naciones. La Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, presidida por el diputado Darwin Lucas, del Bloque UNE, se reunió con el gobernador de Altavera Paz, autoridades del Ministerio de Salud y representantes de la Municipalidad de Cobán y de Universidades del Área. La reunión se centró en la intermediación para la construcción de un nuevo hospital en la cabecera departamental de Altavera Paz. Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por el congresista Gerber Figueroa del Bloque Viva, participaron en un foro sobre mecanismos innovadores para la adquisición de medicamentos, organizado por Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Fundesa. En la actividad, también participó el Ministro de Salud y Asistencia Social, el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.